hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí pues los invito a que pasen cheque en la lista de reproducción y den clic al contenido que sea más desagrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosura les traigo un vídeo bastante corto sobre el compartirles unos libritos más que son de los llamados antiestrés este sería el segundo vídeo no recuerdo si les hice 2 o les mostré los anteriores en un solo vídeo de buena manera les voy a estar dejando el link en la cajita de información para que vayan y lo chequen y pues estos libritos no los adquirí yo los adquirió mi hija por medio de amazon si no me equivoco ya que los estuvo buscando en mercado libre y estaban prácticamente al doble de precio entonces pues ahí los estuvo adquiriendo si tengo por ahí la imagen se las voy a compartir y si no estaban por ahí entre menos de 200 pesos ciento y algo 100 100 pesos y un poquito más la vez que estaban súper bien estaban no sé si en promoción o ahí puedan conseguir las cosas en menor precio son originales no son copias y pues incluyen mandalas nos menciona algunos este que les voy a compartir primero nos dice arte antiestrés es de ht bienestar nickelodeon y se revive los clásicos de los noventas y pues vienen varias figuritas de lo que fue pues esta serie o lo que fue la cadena televisiva creo que es un canal ni que lo dio en una marca de unas caricaturas no sé ustedes díganme en los comentarios porque lo ignoro la verdad es que si me acuerdo de los de algunas este caricaturas que llegué a ver y pues vamos a comenzar a ojear miren en esta parte de aquí nos dice técnicas para colorear también nos menciona lo que viene siendo pues el nombre del libro así vamos a comenzar la editorial primera edición sexta reimpresión ahí les voy a ir ojeando así súper rapidísimo para no hacer el vídeo tan largo las hojas son bastante gruesas la verdad es que sigue resisten lo que son los plumones no se transfiere por la parte de atrás de esta me acuerdo creo que eran los monstruos algo así miren ahí está el de perro gato creo que era que estaban ahí pegados esos animalitos algunos si los recuerdo otros no pueden apreciar había uno de algo de una vaca que no recuerdo el nombre ahí están vienen este muy amplios muy amplios para entretenerse una chica en un comentario de los vídeos anteriores me no pueden aprecian estos libros bueno depende no a quien les guste colorear un joven un pasatiempo no tienen número de página y también este pues tienen muchos detallitos muchos detallitos que sí pues hay que tener paciencia para este colorear los ahí está también están aquí en lo que es en la contraportada de la colección dice bob esponja y el de rubra que este es el de níquel odio y ahora les va a compartir el otro que es este miren que es el de bestiario fantástico también nos dice que incluye mandalas trae aquí los de nemo también por esta parte nos dice la manera de colorear la introducción en familia y pues aquí están algunos como el de bambi el de 101 dalmatas algunos no los conozco hermosuras este los de nemo el rey león los amigos aquí vienen los unos dinosaurios el de toy story el de tierra de osos el libro de la selva también el de el zorrito y el sabueso también como el de zootopía creo que es zootopía y también aquí nos dice es las estrellas aquí vienen algunos personajes también un memo les digo algunos no los conozco dumbo la de la dama y el vagabundo los personajes secundarios hay algunos gatitos el sombrerero no este es el conejito no así es el sombrerero loco no creo que sí y gore el burrito ahí están los ratoncitos de dumbo las criaturas fantásticas la bella y la bestia es la bestia el burrito que sale en pinocho los alebrijes y los villanos aquí vienen este como el lobo de los tres cochinitos también vienen este es de los de cenicienta creo que sí y pues ahí están miren también este la serpiente me parece que esa salen a de la que se quiere comer a mogli en el libro de la selva si no me equivoco y pues aquí miren vienen este los de la colección que son el de coco también el de y este se me olvidó el nombre de cars también de las de frozen de las villanas úrsula y la bella y la bestia del libro de la selva estas también que son de no 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 tiene aquí el nombre creo que es pixar no recuerdo hermosuras también este otro de los de mickey mouse mickey mouse y de star wars y pues este sería el segundo y ya el tercero el último que es este que miren está mega hermoso es su zoom y nos dice la portada está hermosa yo creo que fue el que me gustó más también incluye mandalas de igual manera vienen las técnicas para colorear arte terapia y pues así comenzamos miren está mega bonito no vienen tan gruesos pero traen un buen número de páginas y jol es en esta mucho tiempo para ponerse a colorear todo esto y miren ya próximamente si quieren les voy a compartir y si mi hija me da permiso de compartirles cómo es que lo va coloreando miren ahí está está súper padre está muy muy bien este libro y pues déjenme saber en los comentarios si ustedes han adquirido estos libritos cuál es el que esté ya terminado o están por empezar a a querer colorear o qué tipo de libros les gusta colorear y ahí está y tantan y pues de igual manera en esta otra viene así pero aquí ya le remarco mi hija los que ya tiene me parece ahí están y pues esto sería todo hermosura espero les haya gustado este pequeño video en el cual les comparto pues algunas de las páginas de estos libros de arte antiestrés si no miraron el otro video les voy a dejar ahí el link en la cajita de la cajita de información para que vayan y lo chequen comentenme les gusta colorear no les gusta colorear quizás alguien de su familia su hijo su prima su tía no sé y pues de antemano mil gracias nos vemos hasta un próximo video se me cuidan pero recuerden que no lo hago con el fin de promocionar ningún producto es solamente entretenimiento hermosuras y de igual manera pues si no se han suscrito los invito a que lo hagan para que sigan viendo unos videitos similares a este y también chequen la lista de producción ya que hay una gran variedad de contenido para todos los gustos nos vemos se me cuidan adiós